Con cifras, según el último reporte del INE, de 9,4% de desempleo en la región de Maule y 11,1% en la provincia de Linares, se evidencia un complejo escenario económico y social. La informalidad de las fuentes laborales, que supera el 33%, y la estacionalidad, tornan precaria la forma de obtener ingresos. Yo trabajo todos los días, de lunes a domingo, vendiendo mis artículos, que en este caso son dulces, y hay días buenos y días malos. Y de repente trabajo así, pero ya en diciembre trabajo para los huertos, porque se atrasaban un poquito, así que ya en diciembre si yo quiero trabajar en huertos, en los arándanos. El Observatorio Laboral de CENSE en la región de Maule, en conjunto con la Universidad Católica de Maule, analiza y entrega diagnósticos sobre este panorama, para adoptar o sugerir medidas. La tasa de ocupación llegó a un 51,9%. Eso nos da un total de 488,641 trabajadores para la región, donde nosotros podemos desagregar por sexo, donde para el caso de los hombres la tasa llega a un 61,4% y para las mujeres de un 42,9%. Esta condición incluye a los trabajadores sin acceso a seguridad social y trabajadores cuya actividad se desarrolla en el sector informal. En cuanto a ocupación, en cantidad de ocupados, son el sector de servicios sociales y personales, con cerca de 120,000 trabajadores, el sector de comercio, con cerca pasado de los 100,000 trabajadores, y el sector silvogropecuario y pesca, con un total aproximado de 78,000 trabajadores. Como para tomar en cuenta, según el último análisis del Observatorio Laboral, el 48,1% de los adultos mayores tiene una ocupación informal y el 38,7% de jóvenes.